¿Cómo están, gentes de YouTube? ¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Highschool101 que es un juego que nos enseña el arte de copiar el arte de ser un tramposo para poder pasar las pruebas en el colegio y así pasar de grado, pasar de asignatura porque, o sea, ¿quién necesita estudiar cuando podemos hacer trampa? Así que, señores, en este juego pues, o sea, no lo tomen tómenlo como lo que es, es un juego nada más, no los estoy incitando a que vayan a su colegio, a su escuela y se pongan a copiar, carajo, pero bueno vamos a empezar, épica, épica escuela de no sé qué madres, tú debes pasar a ver, de cualquier manera que sea necesaria busca las respuestas en tu teléfono como podemos ver ahí, o sea que inteligente, a ver como es que comparte las respuestas es decir, copia en más de una manera posible y este tipo que está haciendo usa herramientas de distracción y trata de que no te capturen buena suerte ay dios mio, vieron el tipo que estaba anteriormente o sea, oh, ya empezó oh, oh my god, ya empezó, no estaba preparado para esto, a ver, a ver, aquí está el profesor e imagino que el círculo que lo rodea es el espacio que él tiene como de visión, no como para capturarnos, tenemos un minuto para hacer el examen, ¿qué le pasa? a mi me daban como media hora para terminar el examen en el colegio y aún así, aún así reprobaba, no, mentira, aprobaba, pero vamos a ver, tenemos aquí a un, dos, tres, cuatro, cinco estudiantes, el primero me dice que puedo busc... ah, este es el que tiene el teléfono vamos a buscar, a ver no no ay no me duele, me duele, me duele en el cocoro, me duele en el corazón porque no puedo hacer, Fernan, Fernan es un ay, Fernan es un crack, carajo, así que vamos a volver a intentar ahora sí, a ver, yo jamás me había pensado que iba a jugar un juego en el que el arte se tendría que hacer copiar vamos a ver, un minuto, tenemos un minuto ahora creo que puedo buscar las respuestas aquí perfecto, busca, busca, busca busca muy bien, tenemos uno que le acaba de salir la hojita en verde así que supongo que él ya pasó el examen a ver, el gordito de aquí todavía le dice fail, este tipo es igual a mí, o sea, es igual de malo que yo, y dice que puedo levantar la mano para, me imagino que para distraer a ver, hola señor a ver, a ver, ahora tengo que aprovechar, a ver este que tiene la respuesta ah, le puedo dar copia a él oh, oh, oh oh, oh perfecto, perfecto, perfecto a ver, ya tenemos dos que han pasado, vamos a darle copia al de atrás, ah, que no puedo que no, a ver ah, entiendo, es que ya se le acabaron los puntos de acción, es decir que ya no puedo copiar y el que está a la izquierda, todavía tengo un punto de acción, o sea que puedo dar copia pero sólo una vez, vamos a ver o sea que los que están en rojo están demasiado lejos y no les puedo dar copia ok, los que están en amarillo son los que están a rango para darle copia, que es lógico vamos a ver, vamos a usar este para distraer y con este gordito le vamos a dar copia a este perfecto si, dime que hacer, ah, 15 segundos y este le puede dar copia a este vamos, 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 dale copia oh, 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 y ahora este le puede tirar un camión de papel a este ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo faltó? ¡Uy, Dios mío! ¡Pero qué emocionante es esto! Me está entrando un calor, un calor del chorizo, carajo, creo que como yo, es que siendo sincero, yo en el colegio jamás, jamás, o sea, yo se los he dicho muchas veces a ustedes que aunque no lo parezca, yo en mi colegio era de los primeros lugares del salón Yo sé que no lo parezco, carajo, así que eso cabe destacar de que yo jamás copiaba en los exámenes, y ahorita que estoy copiando en un juego, siento la adrenalina, o sea que esto siente la gente que copia en un examen, Dios mío, pero es que son sádicos, wow, wow Vamos al siguiente nivel, a ver si lo podemos pasar, a ver si lo podemos ganar, vamos a ver, a ver, ¿quién es el...? ¿Cuántos son? Son demasiados, a ver, el que puede buscar son estos dos de aquí, este de aquí y este de acá, así que vamos a buscar con este Y son dos profesores, y mira uno, ¿qué tiene en la cabeza? A ver, ahora le vamos a dar copia, necesitamos que uno levante la mano, a ver, ¿qué puede levantar la mano? ¿Quién puede levantar la mano? Tú gordito, levanta la mano, ahora tú le vas a dar copia al gordito de a la par, perfecto, perfecto, ahí está, perfecto, 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 y ahora tú gordito, nos vamos a arriesgar y le vas a dar copia al de atrás, ¡no! Te atraparon por imbécil, te atraparon por imbécil, no por otra cosa, no fue culpa mía, ahora a ver, tú le vas a dar copia, no le puedes dar copia a nadie, basura No sirve para nada, ojalá, ojalá que termine siendo youtuber, estúpido Ay, Dios mío, sólo él tiene la respuesta y no se la puedo pasar a nadie más A ver, ¿quién más? ¿Quién más puede buscar? ¿Quién más puede buscar? Ah, ya la cagué Ya me cagué, sólo este tipo tiene la respuesta y no se la puedo pasar a nadie más ¡Ay, Dios mío, no! ¿Qué hice? ¡Ay, Dios mío! Ya, perdí ¡Oh, no! ¡Está podía buscarle! ¡Ah, no! ¡Está podía buscarle! ¿Él también podía buscar la respuesta? ¡Ahí la cagué! ¡Ahora sí! ¡Hoy sí, amigos! ¡Hoy sí! Vamos a ver, los que pueden buscar en el celular son este de aquí Vamos a ver, busca, 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 busca Y ahora vamos a hacer que este levante... ¡No! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Ay, Dios mío! A ver, tenemos que buscar, sólo me queda este, es el único que me queda, es el un... ¡No me puedo rendir! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos que buscar respuestas! A ver, busca respuesta, busca respuesta, busca respuesta Y tu busca respuesta, busca respuesta ¡Oh! ¡Perfecto! Y ahora tú, 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 tú! ¡Ay, perfecto! Ahora necesitamos que este gordito levante la mano No, necesitamos que alguien de arriba levante la mano A ver, ay, ay, ¿quién puede levantar la mano? A ver, este, que levante la mano mientras Este le da copia al de la par Y este le da copia al de la par también Ahora Ahora tú le puedes dar copia al de atrás Vamos, 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 vamos Ahora tú le puedes dar copia Ah, no, me va a encontrar, me va a encontrar ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Es el momento cuando alguien se tiene que sacrificar A ver, tú eres el de la última esquina, así que Lo siento, lo siento Pero tendrás que sacrificarte ¡Ahora! Dale copia a este ¡Ahora! 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 ¿Quién puede tirar un papel? ¿Quién puede tirar? Este puede tirar un papel y este puede levantar la mano A ver, levanta la mano Y tú le vas a tirar un avión de papel al de adelante ¡Perfecto! ¡Tiraselo! ¡Tiraselo imbécil! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Tú puede volver a levantar la mano mientras tú le das copia de acá? ¡No! ¡Ahora! A ver, a ver, a ver, todavía no está perdido, todavía eso no está perdido A ver, tú puedes darle, no, 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 ¿quién le puede dar copia a quién? ¿Tú? No, no, se acabaron, ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada A ver, vamos a ver Por favor, dime que pasaron algunos Han pasado bastantes Han pasado 7 Bien, 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 les explico El juego es un poquito más complicado de lo que parece a una primera instancia Así que no lo podía ganar hasta que por azar es del destino O de Goku Porque si no es el destino tiene que ser Goku O sea, ¿quién más que mi querido Goku me ayudó? Porque el profesor, uno de los profesores, explotó Es decir, se buggeó, se trabó, se congeló, lo que sea Y yo, como todo fail que soy Pues tuve que aprovechar esa oportunidad Porque si no es así Pues, ¿quién sabe cuándo lo hubiera ganado? Aquí está Ahora tú, dale copia a este Vamos Tú dale copia a este Tú dale copia a este Se trabó Se trabó un profesor Se trabó un profesor Puedo darle copia a todos Puedo darle copia a todos estos Ahora tú Dale copia Dale copia A Kimber Se puede dar copia Este le puede tirar un papel aquí Vamos 6 segundos 6 segundos Vamos Han pasado la mayoría Han pasado la mayoría Han pasado la mayoría Estoy tan orgulloso de mis alumnos Estoy tan orgulloso de ellos Y no sé por qué Vamos Yo sé que es un juego Es un juego Pero de todas maneras Me siento orgulloso De que haya sido Estos tipos Cuando crezcan Cuando crezcan Le van a contar a sus hijos Como un idiota Llamado Fernan el crack Los ayuno A superarse en la vida Espero ¿Por qué tenía la gorra Así a la derecha? Espero que el video Te haya gustado Como siempre Me puedes regalar Un pulgar arriba Si así fue Ya sabes que es total Y absolutamente gratis Así Como lo es también Suscribirte a mi canal Si veo que tiene mucho apoyo El video Con muchos pulgares arriba Pues seguimos Hasta que pasemos Y nos graduemos Porque el objetivo del juego Creo que es graduarnos Copiando Pero Al fin y al cabo Graduarnos Así que eso Espero que el video Te haya gustado No olvides seguirme En mis redes sociales Tanto Twitter Facebook E Instagram Todos los enlaces Están aquí abajo En la descripción De este video Yo me despido Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!